Bienvenidos a este primer vídeo del curso de HTML de AulaClick. En esta introducción vamos a ver qué es una página web, qué son las etiquetas de HTML. Escribiremos nuestra primera página web y veremos los diferentes tipos de editores. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Es que es una página web y no es más que un archivo de texto plano, es decir, sin formato, con extensión .html. Para crear un archivo de este tipo podemos utilizar cualquier editor de texto plano, por ejemplo, el blog de notas de Windows. Una vez dentro del blog de notas solo tenemos que escribir código HTML. Para hacerlo más rápido nosotros vamos a copiar lo que teníamos en el portapapeles. Tranquilo que vamos a ver con detalle lo que significa todo esto. Pero ahora lo que nos interesa es lo siguiente. Vamos a crear nuestra primera página web. Para ello lo que tenemos que hacer es guardar este archivo. Pero ojo, no lo podemos guardar con la extensión por defecto que nos presenta el blog de notas. Punto txt que corresponde a un archivo de texto. Las páginas web siempre tienen que tener la extensión HTML o HTML. Por lo tanto, aquí escribimos el nombre de nuestro archivo y cambiamos la extensión a .html y pulsamos guardar. Ya tenemos escrita nuestra página web que se llama primera.html. Ahora, para visualizarla necesitamos abrirla en un navegador web. Por ejemplo, aquí tenemos el navegador Google Chrome. Pulsamos ctrl o para abrir un archivo. Nos situamos en la carpeta donde tenemos nuestro archivo y hacemos doble clic sobre él. Y así es como se ve la página web que acabamos de escribir. Vamos a abrir de nuevo el blog de notas para explicar lo que ha ocurrido. El navegador ha interpretado cada instrucción de HTML que hemos escrito. Las instrucciones en HTML se dan en forma de etiquetas. Por ejemplo, esta etiqueta title le dice al navegador el título de la página web. Este título se muestra en la pestaña del navegador. Y esta otra etiqueta, p, le indica que escriba un párrafo de texto dentro del cuerpo de la página web. El resto de etiquetas definen la estructura de la página web y las veremos con más detalle en otros vídeos. Ahora vamos a escribir otra etiqueta, un poco más compleja, que contiene un hiperenlace y nos va a servir para explicar la estructura general de las etiquetas de HTML. Algo que es muy importante y conviene que quede muy claro. Las etiquetas se escriben entre los signos menor y mayor. Normalmente hay una etiqueta de apertura y una etiqueta de cierre, que va con la barra. Y entre ambas está el contenido de la etiqueta. Algunas etiquetas no necesitan marca de cierre. En ese caso se escriben de esta forma, con la barra al final. La etiqueta BR imprime una línea en blanco, IMG para incluir una imagen y HR para incluir una línea horizontal. La mayoría de etiquetas pueden llevar atributos. Los atributos se escriben después del nombre de la etiqueta y antes del signo mayor. El atributo consta del nombre del atributo, el signo igual y entre comillas el valor. Se recomienda poner el valor entre comillas dobles. En este caso, la etiqueta A, que define un hiperenlace, tiene el atributo href con el valor que indica la dirección del hiperenlace. Y el contenido, haz clic aquí, es lo que vamos a ver en la página web. Para ver que funciona perfectamente, vamos a guardar nuestro archivo de texto y a continuación recargamos la página web. Pulsamos en este botón o la tecla F5. Aquí vemos el hiperenlace y si hacemos clic nos lleva a la página web que le hemos indicado. Aula click. Vamos a volver a la página anterior, a nuestra página, para ver un detalle interesante. Vamos a abrir también el blog de notas. En la barra de direcciones del navegador nos dice dónde se encuentra la página web que estamos viendo. En este caso, esta página web está grabada en el disco duro de nuestro ordenador. Por lo tanto, solo la podemos ver desde nuestro ordenador. Para que la pueda ver todo el mundo que tenga conexión a internet, simplemente tenemos que grabarla en un ordenador especial que se llama Servidor Web. Es algo muy sencillo que veremos con más detalle en otro vídeo de este curso. Ahora, de momento, vamos a ver el resultado. Nosotros ya hemos grabado este archivo en el servidor y vamos a ver cómo se ve. Para ello, abrimos una nueva pestaña del navegador y escribimos la dirección del servidor web en el cual hemos subido nuestra página. En nuestro caso, el servidor se llama www.aulaclick.net y dentro de la carpeta curso.html hemos grabado nuestro archivo primera.html. Al pulsar Intro se ejecuta la página web y vemos el mismo resultado que veíamos antes. Con la diferencia que ahora lo pueden ver desde cualquier lugar del mundo. Hay muchas formas de escribir en internet sin saber HTML. Por ejemplo, con los blogs. Pero si quieres crear una página web totalmente personal, con tu propio estilo, deberás saber HTML. Que es lo que fundamentalmente te vamos a enseñar en este curso. Bien, vamos a ver un detalle interesante. Puedes ver el código de cualquier página web de internet. Solo tienes que pulsar con el botón derecho sobre una zona que no sea una imagen. Y a continuación pulsar Ver código fuente de la página. Se abrirá una pestaña donde verás el código fuente de esa página. Vamos a abrir nuestro archivo para comprobar que es exactamente igual. Hasta ahora hemos utilizado el blog de notas, pero normalmente se utilizan editores de código que facilitan la tarea de escritura. En general podemos hablar de dos tipos de editores. Los de código que podríamos llamar puro y los editores en modo diseño. En este curso vamos a utilizar uno del primer tipo. Brackets. Una de las ventajas de ambos tipos de editores es que tienen una vista previa. En el caso de Brackets se activa desde este botón. Y nos muestra en una ventana del navegador el resultado de la página web. La diferencia respecto al blog de notas es que aquí, si modificamos el texto, automáticamente se refresca en el navegador. Sin necesidad de guardar el archivo y refrescar manualmente el navegador. Otra ventaja de los editores es que al empezar a escribir código nos van sugiriendo etiquetas que se parecen a lo que estamos escribiendo. Y al escribir la etiqueta de apertura, automáticamente nos escriben la etiqueta de cierre. Como decíamos antes, este es el editor que vamos a emplear en el curso. En AulaClick hemos realizado dos vídeos para explicar el funcionamiento de Brackets. Puedes acceder a ellos desde la descripción de este vídeo en YouTube o desde la página web del curso. Y ahora vamos a ver brevemente cuál es la diferencia con el otro tipo de editores, los editores de diseño. Por ejemplo, Dreamweaver. En esta vista, código es similar al anterior, pero poseen la vista diseño. Que en cierta forma se parece a un procesador de texto como Word, ya que dispone de botones para aplicar distintos formatos. Por ejemplo, si seleccionamos una palabra y pulsamos en el botón negrita, vemos cómo toma el aspecto de negrita. Es decir, esta vista diseño es como una especie de vista previa con la diferencia respecto a la anterior que podemos escribir sobre ella. Si ahora vamos a la vista código, vemos cómo a la palabra AulaClick le ha aplicado de forma automática la etiqueta Strong, que es la que muestra el aspecto de negrita. Es decir, los editores de diseño crean de forma automática etiquetas de HTML en función de nuestras acciones. Es decir, estamos creando código HTML sin teclear la etiqueta. Por lo tanto, para un curso como este no son los editores más adecuados, ya que de lo que se trata precisamente es que aprendamos las etiquetas de HTML. Una vez dominemos el HTML, estos editores sí pueden ayudarnos a ser más productivos, pero en ese caso ya sabremos exactamente lo que estamos haciendo en cada momento. Y con esto damos por concluido este primer vídeo del curso de HTML. En el siguiente vídeo ya empezaremos en serio a explicar y a aplicar etiquetas HTML. En la web de AulaClick tenemos un curso completo y gratuito para aprender HTML. Si no te quieres perder los nuevos vídeos, suscríbete al canal de AulaClick en YouTube. Si te ha gustado este vídeo, no olvides compartirlo y darle al me gusta. ¡Gracias! ¡Gracias!